Artificial Ecosystem Artificial Ecosystem Artificial Ecosystem se basa en utilizar el olfato, junto con el sonido y la tecnología, para buscar maneras de comunicarnos olfativamente, digamos. La obra presenta tres ecosistemas, digamos, artificiales que interpretan o evocan uno sería terrestre, otro acuático y otro urbano. Entonces, cada uno tiene una identidad olfativa, un olor. A su lado están tres botellas donde se presentan los olores de cómo posibles evoluciones de este olor cómo se transformaría a lo largo de la historia, dependiendo del cambio climático. Y Y y y y y